Encontramos a Fernando saliendo del Instituto de Previsión Social en Santiago Centro, tras preguntar por su fecha de pago del bono de invierno. Dicen que tendría que venir en el pago de ahora, en los días 20. ¿Cómo le vendría que en vez de 75.000 fueran 150.000? Bueno, sería lo ideal. Como yo tengo un hermano inválido, más invierte en medicamentos y todas esas cosas, claro. El bono se paga en mayo con la jubilación a los adultos mayores de 65 años que tengan una pensión base igual o menor a 201.000 pesos. Desde el Congreso piden al gobierno duplicar el monto actual, primero con la aprobación de un proyecto de resolución. Y este lunes, diputados PPD e independientes insistieron en una reunión con el ministro de Hacienda. Nosotros estamos aquí para hacer realidad ese proyecto de resolución que se aprobó en la Cámara presionando también, seamos bien honestos, para que realmente el gobierno dé una señal de protección. Doblar el bono, tal como se hizo con el bono marzo, es una necesidad, es fiscalmente responsable y ya el ministro nos ha señalado que existe una muy buena disposición. ¿Cuándo le toca a usted que le va a dar? El bono es de casi 75.000 pesos, al duplicarlo personas como Magali que viven de la jubilación podrían recibir en total 150.000 pesos para enfrentar mejor el invierno. Ojalá, sería muy bueno. ¿150.000? Sí, sería buenísimo. ¿Esta es la comida? Ayuda de todas maneras, de todas maneras, si las pensiones son súper bajas. El Ministerio de Hacienda está evaluando esta medida. Hemos estado trabajando en eso, pero antes de resolver sobre medidas adicionales tenemos que aprobar las que ya tenemos en el Congreso. Y en eso tenemos hoy día mismo en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el aumento del ingreso mínimo. Una vez despachado eso, podamos tener la buena noticia de la duplicación del bono invierno que se va a traducir en un aumento significativo en el monto, en la cuantía que están recibiendo durante el mes de mayo los pensionados más vulnerables de nuestro país. La propuesta de los diputados plantea que el bono invierno duplicado se pague entregando una segunda cuota, como ocurrió con el de marzo, y que en este caso beneficiaría a más de 1.500.000 pensionados.